La Uva Número 13 en... Humor Mácido 31 de diciembre de 1985, 23.44 horas, casa de los supervivientes. Una noche de jamás, la Uva Número 13 se dispone a sabotearle las campanadas a alguna familia. ¡Pero Uva! ¡El ácido es muy conocido! Se ve que tendremos que esperar al año que viene. ¡Presionet les desea! No, la metación no es cierta, eso no es dirección. ¡Suscríbete al canal!